¡Habla Chus! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y si estás viendo este video y ya viste que es muy igual al anterior es porque por alguna razón no sé qué ha pasado que al momento de subir el video, esto está sin audio, así que lo voy a hacer en off, vamos a ver si esta vez si lo estás viendo es porque funciona, ¿no? Acá les estaba mostrando todo lo que había pasado antes de la versión de Inverse Prime al principio la página de Inverse Prime.com había sufrido un cambio ya no era la misma página oscura con un solo video ahora había cambiado lo que es un nuevo URL que era Inverse.com sin embargo, Inverse.com, como ustedes recuerdan había sido incautada por la Agencia Nacional de Inteligencia así que acá para seleccionar ingreso de nuevo a Inverse.com y nos voy a mandar la misma página confirmando que ahora ambas páginas son totalmente iguales y nos hablan de lo mismo que es Inverse Prime que es lo que nosotros hemos querido ahora ¿qué más? allá, ah sí, en la parte de arriba de la página había un código y acá me estoy viendo a ver si estaba grabando, ¿no? ya, ahora sí, había un código de números y letras y entre todo eso era un código hexadecimal cuando tú colocas el código hexadecimal lo traduces a esta serie de letras que al reordenarlas te dice Release November 18 Inverse Prime ahora la gente pensaba que era una fecha exacta que se hablaban sobre el 18 de noviembre de liberación de Inverse Prime y comenzaron a publicar rápidamente que el 18 de noviembre se iba a liberar la aplicación unos minutos después de que esto saliera comienza de forma ya definitiva y oficial nos comienzan a informar que ya estaba disponible Inverse Prime y que el 18 de noviembre que nosotros habíamos pensado no era por meramente una fecha exacta sino porque era noviembre del 18 así que acá les estoy abriendo la aplicación para que echen un vistazo tío, de verdad, qué cólera le he subido como tres veces el video y no, 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 no hay audio o sea, no sé qué ha pasado pero bueno acá pueden echarle a un vistazo a Inverse Prime acá les voy a enseñar lo que es el botón de acceso rápido que es el botón blanco que está viendo acá cuando tú le das se te abre y puedes ver lo que es inventario con este ataque, ajustes, tienda y demás y misiones ahora tú puedes darle al botón de acceso rápido o si no puedes hacer como en la vez anterior señalando a cualquier lado mantienes presionado arriba se va ataque mantienes presionado a la izquierda se va inventario mantienes presión a la derecha se va al con ahora en el con como ya les enseñé en lo que es el video de la beta no solamente entras y te enseña sino te dice te muestra una pequeña animación de la acción que se había realizado acá el internet en ese momento cuando estaba robando el internet era una basura así que se demoraba la vida para que salga la animación de un pequeño link porque de verdad ahí está está Goku saliendo yendo al otro portal está el link te muestra así cada vez que veas link y campos de control te muestra la animación y acá quería bajar el volumen porque según yo no se escuchaba pero si se escuchaba Dios que cólera que no se haya salido el audio pues que más acá les voy a explicar de nuevo el botón de acceso rápido mantienes presionado arriba ataque mantienes presionado izquierda inventario mantienes presionado derecha com si no ya sabes presionas lees todo y seleccionas la opción que tú o que mejor te parezca eh que más les enseñé acá es un tío que lo acabo de lavar y no no me acuerdo que más les enseñé me parece que acá les estaba hablando sobre el escáner detector o mejor dicho yo lo voy a llamar solo escáner InRespine es cierto no se pueden detrar a portales y para eso está la opción de escáner ah no 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 perdón eso lo voy a hablar más adelante acá está lo que les estaba enseñando las cosas del perfil está tu barra de EPSEN y hay un simbolito de un más si le das a eso se abre la barra de los cubos acá también me di cuenta que en el último cubo que era una Lawson me di cuenta que los ítems están por barras una barra que no se muestra es un ítem común dos barras color morado significa que es un ítem raro tres barras rosado significa que es un ítem muy raro es un no sé si es un buen acierto pero está interesante cuanto menos ahora sí volviendo a lo que es el tema del escáner si bien es cierto en InRespine no puedes detrar a portales y para eso se está liberando lo que es la aplicación escáner que es el escáner tradicional común que nosotros conocemos se va a liberar para mañana para Android y de acá a unas semanas se tiene que liberar para EPS o al menos eso es lo que han reportado ¿qué estoy diciendo acá? ah acá les estoy hablando de Recursion que voy a hacer un vídeo aparte porque estoy sacando más o menos la información de lo que va lo que yo entendía de Arlandes Rajos porque no estoy todavía al tanto muy enterado de eso es como que para un cambio de facción pero ahorita estoy investigando y ya salió cositas guays cositas guays ¿qué más les enseñé? tío que lo acabo de grabar y no me acuerdo ah ya sí sobre el escáner que les estaba hablando el escáner el nuevo solo va a estar la aplicación disponible para los agentes ya existentes todo lo que sea creación de nuevas cuentas como tales Inres Prime acá les enseño la tienda y les demuestro que hay algo que no me gusta que es que Inres está vendiendo basura está vendiendo lo que son resonadores XMP Ultra Strike Power Cue Lawson Power Cue escudos es algo que de verdad me molesta y molesta a varios porque se supone que Inres no es un juego de pay to win lo que nos como que nos baja un poco la molestia es que dijeron que era por tiempo limitado acá les enseñó los frackers que sirve que durante 10 minutos cualquier cosa que tu hackees en el portado de ingles ese fracker se multiplicó por 2 acá están los bacon de la resistencia iluminados punto de control de Niantic mismo y el combo que no había visto de todos los bacon que habían salido a diferencia de la beta en la beta tú no podías comprar los CMU o las unidades de materia caótica acá sí ya las puedes comprar no hay ningún problema algo que me di cuenta y ahorita que lo estoy virando es que al final en lo que era Android al final de la tienda se encontraba lo que era la inserción de códigos para ganjear y todo eso en iOS pensé que también iba a aparecer yo soy iOS pero me he dado cuenta que no que no aparece acá estaba buscando las las keylockers porque yo no las tengo en la tienda porque ya las tengo compradas pero no todavía no no me he intentado explorar todo el inventario pero cómo está esas son las quantum no esas son las quantum los otros eran itens comunes itens comunes eran este cápsulas tío qué raro se me hace comentar así ah esas son las keylockers debo tener 6 en teoría ahí están las 6 y ese es un media de una anomalía pasada que es mío mío de mí de nevas qué más tío de verdad me está dando una rabia que no se había podido guardar y que lo subo lo he subido tres veces el video y ya salió sin audio en serio si no funciona esta voy a intentar otra pero ojalá que esta sí funcione acá estoy viendo ahí para poder jugar pero habrá que ver porque hay algo que quiero hacer pero les voy a explicar de nuevo el 2D y el 3D el 3D se activa desde una distancia con un zoom in o sea acercarte hasta el 100% acá les enseño alejándose desde el todo como se ven 2D y acercándose recién a esta distancia se activa el 3D como no tenía ningún link cerca no lo podían ver pero acá estos dos portales yo los había linkeado no se llego mucho y juego con la distancia para que vean ahí ahí se nota como los dos links suben por arriba esto va a ser muy útil cuando haya una multicapa que cierra toda una ciudad o no puedas ver y tú simplemente le haces zoom in y vas a ver las capas por arriba y así que puedes ver las calles normal también para los entrenadores hay algo porque como ustedes saben Dayanji es tan responsable como Pokémon Pokémon GO y lo que es Inres y ahora es Inres Prime para celebrar esta conmemoración de años porque nosotros sí nosotros los agentes hemos esperado esta actualización por años conocida antes como el Scanner 2.0 conocida hoy en día como Inres Prime Pokémon GO celebra esta salida del Scanner con una no con pollitos pollitos tenía nada que ver pero que quería enseñárselos o sea acá le bajaban la música porque cada vez que lo hago Pokémon así de esta manera creo que la música me tapa todo el pinche audio ya entramos a la tienda vamos a lo que son los polos y tenemos polos de la resistencia polos de Inres y polos de los iluminados son los únicos tres pues nos mostró ya podían haber dado qué sé yo gorras o mochilas qué sé yo qué sé pues bien también les estaba diciendo que aprovecharan según yo no se escuchaba entonces entraba acá al Safari entonces también les estoy diciendo que aprovecharan y vieran la duración del video porque supuestamente todo el rato estaba en Inres Prime y vieran cuánto se baja la batería también es cierto que por la madrugación también puede jalar un poco de batería pero supongamos que lo compensa porque no estaba jugando también que en los comentarios dejaran cualquier duda cualquier experimento que quieran hacer con Inres Prime para ver cómo hacerla y aclarar dudas una duda que yo tenía era que parece que el Glyph Imperfect ha cambiado porque lo hice de la manera que siempre lo hago y me salió incorrecto quiero suponer que yo lo he hecho mal pero vamos a ver lo voy a tratar de ubicar de nuevo para sacarme esa duda y nada más agentes digamos ustedes qué les parece hasta ahora y yo me despido chau que tal y yo me despido